Laura Prieta salió al paso de su huyado quiebre con Julio César en el último capítulo de Vértigo. A congojada declaró que la edad fue para ella el factor que terminó influyendo negativamente en la proyección de una vida en común. El triste salió sin mucho más que querer aportar. Yo ya busqué un lugar donde hablar y quiero como zanjar el tema ahora. Así que nada, esperar que el tiempo sane a los dos, nada más. Las conversaciones con Julio son cosas nuestras, pero ya dije lo que pensaba en el programa, creí que era una buena palestra para hablar y, nada, sí, la vida sigue. Laura de 31 años y Julio de 47 fue esa distancia etaria lo que hoy provoca la distancia física, donde este mismo pasado jueves la actriz finalmente dejó el departamento donde vivía con los respectivos hijos de ambos. Pero lo que más le dolió a la uruguaya fueron las palabras de Julio en primer plano, donde se intenció que la iba a pasar malito cuando estuviera sola. Esta frase desafortunada de Julio, ¿qué te causó a ti finalmente? Ya dije, ya hablé todo lo que tenía que hablar en Vértigo. De verdad, me siento como súper liberada ahora. Y gracias por esperar hasta tan tarde. Me siento que ya tenía todo lo que tenía que decir, lo dije. Sin embargo, ¿no están peleados? ¿Están bien igualados? No, yo le tengo de N cariño. La información se supo por lo demás en el contexto de un comentado viaje de J.C.A. Curicó el 13 de mayo a reunirse con Claudia Arnelo para celebrar el Día de la Madre con quien tiene a su hija Julieta. ¿Cómo está todo con Laurita? La Laurita está más o menos, más o menos nomás, pero yo creo que tratando de salir adelante. Lo que pasa es que nosotros hablamos con ella, o sea, producción habló con ella y parece que confirmó que habían terminado. Ah, bueno, sí, ella dice eso. No voy a hablar porque en dos semanas más a lo mejor vamos a volver y te vamos a hacer algo. O sea, si van a volver y porque te terminaron, ¿no? Sí, voy a hablar. Pero si ella no te dijo que terminamos tu médico. Sí, ella me dijo a mí por teléfono que terminaron. Una relación de la que luego de cinco años se habla que ya llegó al desgaste. Yendo al contexto, en diciembre de 2014 apareció el primer quiebre público de la pareja a pocos meses de cumplir tres años de relación. Luego de que Laura y J.C. figuraran en revista Bea, un bello que se indicó que la separación era definitiva. Yo tengo entendido que la Laura de una entrevista hicimos una foto. Lo que la revista publica es un antecedente de ellos, ¿no? Una entrevista mía por lo menos no es que todavía no me han entrevistado. Así que, mira, yo siempre tengo una premisa. Me gusta repoco hablar de cuando empiezo, cuando termino, cuando todo, todo. Pero tampoco soy un tipo que me esconde, ¿entendés? No soy un tipo que ando escondido por la vida ni nada. Y no... O sea, lo que encuentro penca es que el título diga así como que se acabó el amor. Porque creo que lo único que no se acababa es el amor. Tú puedes discutir, pelear, lo que querés. Pero no es tan así. Todo esto, además, cimentado por un incómodo episodio anterior en abril de ese año en revista Caras. ¿Lo recuerda? Una portada con el conductor y Fran García Huidobro de lo más unuñuy, adelantando que iban a volver a estar juntos cuando viejitos, dejando a Laura descompuesta como nunca antes. Si me hubiera molestado el tema, que lo encuentro una... No estaría con Julia ahora. Esto ya está, viene de rato. Hace como dos meses que tiene un programa, yo hubiera agarrado mi... Pero Julia es excelente pareja. Está conmigo todo el rato. Yo me llevo la raja con la Fran y tengo súper claro el cuento. Lo que es pega es pega. Una separación en que la edad ha tenido una influencia trascendental. Situación difícil donde el amor debe combatir a diario con los ideales de cada uno de acuerdo a la etapa de su vida. Y de lo cual, seguro varios han de sentirse identificados. Laurita Prieto ayer intentó en vértigo contar su verdad porque, obvio, la pregunta al pueblo cuál iba a ser, por qué terminaba con Julio César y Laurita sabía un poco a lo que iba también en ese sentido. Y ella trata de explicar que es un proceso más personal. Es un proceso más de que ella hoy día tiene 31 años, que ella terminó la relación porque se dio cuenta de una serie de cosas que finalmente no estaban funcionando. Exactamente. Y la situación nos dio para más el desgaste también de la relación. Nosotros lo hablamos hace alguna semana. El tiempo hizo que esto se fuera desgastando. Saludamos a la cara de Julio, que también ya está con nosotros. ¿Qué te parecen las palabras de Laurita? Lo que pasa es que uno cuando se quiebra una relación no es por una sola razón. Son millones de razones. Entonces, la verdad es que, bueno, cuando el elástico se corta finalmente porque se tiene que cortar, ¿no? Igual yo ayer la vi. ¿Qué te pareció? Y sabéis que me encantó. Me encantó. Porque yo siento que cuando... Mucha gente en la farándula, cuando se expone con temas tan delicados, tan personales, van y dicen lo que quieren decir. Van y cuentan lo que quieren contar. Y finalmente yo siento que ella fue súper honesta, fue súper transparente. O sea, en un momento ella se quebró y uno, que yo la estaba viendo en la casa, como que uno se quebraba con ella. Porque tú decías... La entendía. Uno la ve tan vulnerable. Yo, al menos lo que yo percibí, una vulnerabilidad. Ella habló de su papá, habló de la muerte de su hermano, de que ella buscaba referentes paternales en sus relaciones. O sea, de verdad, fue muy linda hablar. Habló desde el corazón. Entonces, era imposible no empatizar con ella. Y yo creo que eso hoy día es lo que un poco pasa, lo que debe haber pasado con todos los que la vimos. Como, qué ganas de poder abrazarla y decirle... Además, que era un día bien sensible para ella, porque lo contó ayer durante el programa, que era el día que además había dejado el departamento, en el que ella vivía con Julio César Rodríguez. Es decir, lo que sentía que era como cuando se desarma una familia. Es que ellos eran una familia. Es muy especial para ella. O sea, una cosa es tener una relación de pareja, por acá afuera, y otra cosa es tener una relación de familia. Por eso es tan delicado. Cuando tus hijos se involucran con los hijos de él, y cuando hay ciertos lazos de hermandad. Eso es lo que de alguna manera explicaba ella, que por qué fue tan difícil. Porque aquí se rompe una familia, y eso es lo que más que a ella le duele, y por eso se pone a llorar, y se pone muy sensible. Pero tiene que ver, según cuenta ella, con un proceso personal. Con un proceso de madurar, con un proceso de saber lo que quiere, lo que no quiere, Alexandra. Un proceso que muchas mujeres vivimos con ciertas etapas de nuestra vida. Sí, yo vi la entrevista, y como dice la Connie, realmente a uno le llega al alma porque estaba como súper madura, como vulnerable, como débil, pero súper segura de lo que estaba diciendo. Y que tiene que ver muchas veces que uno en esos procesos, sobre todo a 31 años, que ya hay un cambio, que tú te das cuenta que ya eres más mujer. Una persona que ya se ha cambiado de país, que está en un país que no es el suyo. Y que a veces uno por estas carencias va sublimando a través de una relación, sale de una relación a otra relación, y te vas dando cuenta en unos procesos, sobre todo cuando te estás haciendo terapia, cuando tomas conciencia a través de lo que te está pasando, aprendes a través de información, de los medios de comunicación, y dices, claro, yo estoy haciendo todo mal, un poco lo que yo puedo interpretar de lo que veía anoche. He estado con una persona, he estado con otra persona, no he tenido un proceso interno, estoy en un proceso súper profundo, donde efectivamente quizás se aman, pero que no pueden estar juntos, porque la relación es tomado. Y no basta con amor. No, pero que estés casado con una persona que tenga realmente trastornos graves, pero es tomado. Y dice, yo prefiero preocuparme de mí, hacer las cosas bien, algo me da culpa, y tengo que vivir este proceso para ser mejor persona, para dedicarme a mi hija, porque obviamente hay una responsabilidad cuando hay hijos. Pero el dolor es fuerte, se había ido la mamá ayer también, se había cambiado de casa, y yo creo que todas las separaciones, aun cuando hay amor o cuando no hay amor, es un proceso de duelo que hay que hacer. Y yo...